Entonces, quedamos configurando nuestro servidor Pixi para hacer instalaciones a través de la red y vamos en este punto y vamos en que nuestra máquina, nuestro cliente arrancada por Pixi y aquí lo vemos, arrancada por Pixi y queda en el boot si yo le doy, valemos que si haya, si ahí está bien en nuestra red 223 si yo le doy enter, entonces me dice que no puede encontrar el archivo besa.menu.cr32 entonces veamos que es lo que está pasando yo me meto a pixi.linux.cfg donde está mi archivo de configuración, el default y resulta que aquí lo primero que le está pidiendo es este besa.menu.c32 vean que también me está diciendo display.boot.message todos esos son archivos que están en el paquete sys.linux pues este, vean, no lo debemos instalar ¿por qué fue lo que hicimos? ¿lo desempaquetamos? no, sí lo instalamos rpm-qa-grep-syslinux no lo había desempaquetado lo había desempaquetado, ¿cierto? lo que hicimos fue desempaquetarlo más no instalarlo pues instalémoslo sí, linux con jimlocalinstall puedo instalar un paquete localmente sin tener que ir a enterrar a buscarlo bueno, se ha quedado listo ay carajo, me piden de tools y bueno, y eso requerirá internet entonces, bueno, voy a antes de darle la enter entonces voy a ay, no tengo como enviar otra consola no, me toca sacar internet y salemos lo mejor listo entonces, para sacar la internet esto quiere hacer un cambiacito que habíamos hecho aquí en la red entonces voy a a decirle que estoy en la en la red puenteada y voy a hacerle un team ahí te la si ya me responde listo, excelente qué bonito, ¿no? o sea, eso es poderoso y vamos a validar la resolución para que no nos pegue listo aquí lo tengo bien entonces ahora sí digamos hagamos bien jimlocalinstall jimlocalinstall y ahí debería instalarme los paquetes requeridos perfecto entonces ahora sí miramos el contenido de syslinux y dense cuenta que allá en user share syslinux hay un montón de archivos incluyendo el besamenu.c32 que es un archivo binario pero digamos que son estos todos estos vienen a ser programas que yo puedo ejecutar a nivel de bootloader a nivel de cuando la BIOS le entrega el control del arranque del computador entonces esos vienen a ser pequeños o mini bootloaders uno puede les pongo un ejemplo típico yo puedo correr un programa venga es este aquí por ejemplo puedo correr un dmi test de la máquina si saben todos que es un dmi pues dmi es el a nivel de hardware todo el detalle de la de lo que hay de lo que hay dentro de mi computador o sea venga que es ya les digo exactamente que es el dmi la sigla es desktop management interface entonces es una interfaz para que el escritorio pues pueda conocer todos los dispositivos que hay dentro de mi computador y eso es un estándar un estándar a nivel de Linux entonces todos estos son comandos que me permiten ejecutar o ser ejecutados post boot entonces este dmi test me debe seguramente ejecutar alguna prueba algún diagnóstico sobre el hardware este de acá el no veo no veo el meninfo hay uno que lleva no en test pero no lo veo acá que le permite a uno ejecutar pruebas de memoria sobre la máquina pero vea que aquí todo esto son programitas que uno podría llegar a ejecutar en el sistema un sysdump un sysdump y todo esto entonces técnicamente yo podría copiar todo esto sería válido ah ya aquí está esto es lo que está buscando ah esa es una seguramente alguna herramienta de diagnóstico venga aquí está este es el torito.sys les suena no para cargar los cd rooms en alguna época bueno el hecho es que vamos a copiar ese menú de ese menú c32 y va lift ftp lo que vemos aquí en fixilinux que es donde están todas nuestras imágenes después de eso miramos otra vez el arranque de nuestro cliente así tiene razón nos toca devolver más a nuestra red local entonces voy a network y le digo a internal network ok listo y vamos al siguiente al cliente delgado depende de nuestra para reiniciarlo o nos deja no nos dejó listo ay carajo pasó muy rápido entonces no no alcanzaron a verlo le voy a reiniciar pero se puede editar para que vea el menú ¿cómo se? no le vamos a ir dando entonces pónenle cuidado ahí estamos en la línea boot no dice nada yo le doy enter y ya me sale el menú y ese menú es el el programa que acabamos de meter el de esa menú C32 entonces yo puedo y de hecho lo que vamos a hacer aquí es un ejercicio muy rápido de ponerle a esto puedo ponerle un fondo particular puedo ponerle opciones de menú particulares puedo poner un montón de cosas que son necesarias o que pueden ser muy útiles para que pueden ser muy útiles para para un para un servicio es decir yo puedo tener aquí la instalación de Red Hat 6 de Red Hat 7 de de VCDial de Asterix de un Rev H de lo que sea puedo crear esas plantillas y traer las listas en el caso de CIS Admin pues tengo el instalador de los portátiles y ya es automatizado ¿Listo? entonces voy a cerrar aquí bueno todavía no voy a cerrar porque les voy a mostrar otras cosas entonces hay otro si yo vuelvo y miro en el tftpboot pxlinux pxlinux.cfg every fault entonces hay otro que es el boot.msg es el boot.msg es el mensaje para escribir en el boot entonces ese no estoy seguro si estoy aquí miremos no lo veo pero seguro si está aquí en nuestra en nuestra carpeta aquí a ver este momento este es el que estaba buscando ya ahorita este es el problema aquí en boot.msg ese ese es el mensaje de boot entonces este también lo va a copiar va a drift tftpboot pxlinux ay y miremos el efecto que genera sobre nuestra sobre nuestro sobre nuestro cliente entonces lo voy a reiniciar entonces 26 ahí bien entonces dense cuenta que el dhcp lo busca y pa me sale ya en esa enter para comenzar y ahí si ya me salgo ya listo ahora voy a hacer otra cosa voy a coger y voy a meter un menú entonces pues acá voy a modificar el menú porque esta es una tarea que les va a quedar voy a sacar una copia de esto como para tener un backup y voy a modificar este default entonces voy a meterle lo siguiente entonces default entonces le voy a poner aquí menú title voy a ponerle pixie operaciones entonces el primer label voy a dejar estos labels que son los que ya tenemos pero le voy a meter otros por ejemplo le voy a meter venga a ver que más tengo yo acá listo entonces voy a ponerle voy a dejar estos acá pero entonces voy a dejar acá lo siguiente voy a ponerle un label submenú que es muy bonito porque yo puedo crear varios menús acá de hecho aquí se ve el label local es submenú es un submenú es un submenú es un submenú es un submenú espero que se me quede río listo listo label submenú y voy a ponerle un submenú y voy a ponerle un submenú y voy a ponerle un submenú tools entonces aquí en kernel yo ya no le digo vmlinux porque es que vmlinux es el kernel de linux yo aquí en kernel le pongo el nombre del menú que es denme un segundo voy a mirar que menús hay disponibles en user share system entonces aquí hay un menú que se llama cual podrá ser es que nos toca ir a prueba y error voy a montarle pues montémosle sdmitest1232 a ver que es lo que hace tmitest.c32 y le voy a poner aquí tmitest listo y ah bueno perdón no antes de hacer ese voy a más bien a meterle besamenú .c32 que es nuestro menú el que estamos aquí usando ese mismo menú y ahí dentro creo el menú entonces ya lo pongo entonces lo ponemos otra vez tools entonces le estoy diciendo vea cárgueme ese subprograma y a ese subprograma vamos a leer este archivito .cfg slash tools y ya y ahora creo y ahora creo un archivo que se llama tools voy a copiarlo entonces ese tools pues ya tiene todo esto esto no lo necesitamos esto no lo necesitamos este sí entonces le voy a meter tools operaciones y ahora le pongo el label ahora sí dmi dmi test entonces este label va a ser dmi aquí esto lo voy a borrar y aquí le voy a poner dmi test entonces 32 esto lo borro no sé si requiera si este si este requiera algún apéndice o sea alguna adición no se lo vamos a poner vamos a borrar todo esto cuando digamos si nosotros llevamos la máquina de todo el interior y cada vez que vayamos a hacer un sistema es que entonces entrar al archivo cambiar la no la idea es que uno bueno depende pero lo que pasa es que cuando tú vas a hacer una instalación pues de pronto te enchufas directo con tu servidor y lo mandas porque si no puedes llegar a montar un DHCP en la red del cliente que te ha gastado entonces por ejemplo o en una vila ni donde están los servidores o uno por uno por ejemplo cosas así o simplemente no mandar DHCP bueno es que si no mandas DHCP como mandas el pixi entonces le voy a mandar bueno aquí le voy a crear un label menú principal donde le pongo menú label y le digo para que se pueda devolver ¿no? menú principal en kernel le voy a poner otra vez el besamenus y aquí que le escribirían acá el default que es el nombre de nuestro menú tengo la duda si donde estoy parado ahorita en este momento es decir si si me toca ponerle este su 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 directorio o si si estoy parado ya ya vamos a ver entonces les vuelvo en el nuestro en el default tengo mi menú y aquí tengo las entradas aquí lo tengo de una de esas instalaciones pero yo puedo crear un sub submenú ir organizando entonces aquí solo dejé las instalaciones normales y al final es que dejé un submenú que apunta a tools y tools aquí puedo poner de todo un clonzilla ustedes conocen un clonzilla puedo meter un disco de arranque de windows una imagen de windows entonces aquí pongo este ya vamos a mirar de que se trata el dmitest y pongo la opción para volverse al menú anterior si o sea básicamente si ustedes se fijan todos conocen el hirens el siden estamos creando un hirens a través de la red eso es lo que estamos haciendo si listo entonces veamos a ver que ocurre con esto reseteamos listo entonces ahí ya me sale que presiona enter y de ese cuenta que me salen tools entonces venga y yo le doy enter a tools a ver que pasa ah tool operaciones ahí está el dm me va a volver al menú principal le doy tools y le doy dmi a ver que ocurre la verdad no sabemos ya no ocurrió nada no ocurrió nada seguramente nada nos toca ver que si seguramente hay que buscar esa herramienta a ver como se pone a correr o lo que sea pero el concepto es eso voy a hacer otra cosa porque es que la tarea que les quiero dejar es bien interesante vamos a hacer lo siguiente y es que le vamos a meter le vamos a meter un background entonces yo quiero si han visto que sale Fedora o Red Hat en el menú de Ranker sí entonces vamos a ponerle uno que desea de este vacú entonces vamos a meterle esta línea acá vean como es la línea menú background splash deben tomar notas porque después no lo pueden hacer ¿no? y eeeh y a tools lo mismo le voy a meter aquí background splash punto tmf a una imagen entonces pues me toca copiar la imagen ¿no? entonces voy a copiar yo tengo una imagen ya había hecho la tarea y la voy a copiar desde acá desde mi consola este comando que tengo acá lo que me hace es eeeh voy a agrandarlo en un segundo este comando convert verd y colores me convierte la imagen en los colores soportados por el BGA por el BESA eeeh y aquí la convertí en el tamaño este de acá este es el resize que es el tamaño soportado 640x480 eeeh como es BESA de pronto aquí me quedó muy alto si no nos sale corregimos esto y lo ajustamos pero si es ahí debería salir entonces voy a copiar esa imagen que creé sin linux y un BGA la voy a copiar a mi servidor cuyo IP es 223 123 ah yo no estoy en esa red entonces me toca si nos vemos por acá entonces ven ya me devuelvo a la red Google Network entonces aquí ya me sería esta IP sin la otra a la 172 29 93 182 puntos punto yes yes perfecto ya lo copié voy a devolver la red interno 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 porque dos puntos punto dos puntos punto es dos puntos a ver un SCP origen destino el destino es dos puntos en donde quiero dejar la información y punto le estoy diciendo ahí donde está y donde estoy en la ruta no en la ruta del usuario con la que me loguee no o sea es en donde digamos cuando usted se loguea por secret shell root arroba ip en donde en que directora que slash root pues al ponerle punto le estoy diciendo ahí donde usted esté si si el usuario es pepito slash home slash pepito ajá es decir que voy copio el archivo estoy aquí y lo voy a llamar slash punto png si no listo y ahora miremos vamos a ver video del canal yo no quise enviarles fotos para que no me hicieran pero pues va uuuh uuuh hay que abrazo a mi no se ve tan loco pensé que iba a quedarme a pernitas ahí el texto entonces claro en ese sentido personalizado ahora es que le pongo por ejemplo puedo borrar el cuaderno del cliente ¿cómo? ponerle un pobo borrar el cuaderno del cliente no pues es que el tiro es ese yo digo la tarea aquí es indudablemente indudablemente que quede y que quede estándar para todos a ver yo encuentro una partida se ve ahora así se ve ahora en el cuaderno del bueno entonces ¿qué era lo que estaba mostrándonos haciendo fieros don Luis? ah sí con submenú también ah y devolverlo ese menú principal wow ahí ya está instalando el sistema ¿ahí? sí ahí ya no lo instaló el sistema pero ¿ahí lo instala o carga el sistema? como el live ¿eso es un sí? no es un sí es como haber metido el CD en un computador ah tal cual entonces por favor en sus portátiles creen el servidor pixel métanlo en los instaladores porque los servidores nos vamos a instalar el cuaderno entonces de una vez ser el príncipe la partida de la partida ay detenemos el juez ah no no